Descubrí la manera más divertida de lavarte el pelo con los nuevos juegos que Suave Niños tiene para vos. Divertite con Sandía Surfer, ayudándolo a recolectar las sandías. O explorá la selva junto a Coco Parlanchín, que se entretiene buscando cocos. O acompañá a Frutilla Glamorosa en el fabuloso mundo del espectáculo. O divertite pintando cuadros con el nuevo personaje Manzanilla Talentosa. Si querés jugar con los personajes de Suave Niños, entra a www.tudiscoverykids.com barra suave. ¡Gracias!